La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes como parte del programa Carrera Pro, preparación para resultados laborales y oportunidades profesionales. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el programa. Queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Oportunamente les estaremos avisando cuando ya se encuentre disponible. También queremos pedirles muy amablemente que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un espacio muy especial al lado de un invitado muy especial también. La charla de esta noche se denomina el poder de las habilidades blandas, claves para impulsar tu carrera. La dinámica que vamos a trabajar durante el espacio será que el espacio del chat lo van a tener totalmente disponible para que puedan irnos compartiendo todas aquellas consultitas que vayan surgiendo conforme nuestro invitado especial vaya avanzando en su exposición. Vamos a ir durante la misma exposición compartiéndolas con él y también al final si tenemos alguna consultita que no pudimos abarcar durante el desarrollo del espacio vamos a compilarla para poderla compartir con el expositor de esta noche. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a nuestro invitado especial de esta noche. Él es Alejandro Murillo Cabero. Alejandro es psicólogo de profesión graduado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de nueve años de experiencia en el campo de recursos humanos, de los cuales Ocho se ha enfocado en la búsqueda de talento y consultoría de empleabilidad. Ha trabajado en empresas multinacionales, en sectores de servicios profesionales, consultoría y tecnología y actualmente ocupa el cargo de reclutador regional en Microsoft. Además, apoya a individuos y grupos en mejorar sus herramientas de mercadeo personal, facilitando su colaboración efectiva en el mercado laboral. Muy buenas noches Alejandro, qué gusto poder contar con tu grata compañía este día. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y todos, un gusto estar acá. El espacio es todo tuyo Alejandro. Te agradezco Eugenia, buenas noches a todos. Gracias por la presentación y la introducción. Vamos a comentar un tema realmente que me encanta. Lo trabajo prácticamente todos los días como parte de mi trabajo, no solo como reclutador, sino también como asesor de personas, sobre todo personas que están buscando o insertarse en el mercado de trabajo, ganar experiencia por primera vez o bien reinsertarse, ya sea que están transicionando entre empleos, están buscando un nuevo trabajo, de pronto pues tuvieron que sufrir algún tipo de desvinculación, ¿no? Entonces quieren reinsertarse lo más pronto posible. Son personas que yo asesoro mucho para que puedan reinsertarse de una forma eficaz y eficiente. Esto no quiere decir necesariamente que se reubiquen lo más pronto posible, ¿no? Es entender que en el mercado hay muchas reglas, muchas normas, muchas cosas que debemos entender, debemos saber leer para poder evaluar mejor las oportunidades que tenemos enfrente y no siempre la mejor oportunidad va a ser la primera, ¿no? Entonces a partir de ahí, definitivamente el tema de hoy es muy atinado, es bastante centrado, que es el de las habilidades blandas. En ese sentido les voy a compartir relativamente mi pantalla para que podamos ir viendo ahí un apoyo visual. Me indica que ya se muestra, si no lo pueden ver, ¿hay cualquier cosa? ¿Me pueden avisar? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver. El tema de las ayudas ha sido complicado, me imagino que más para uno, a más de uno y una, ¿verdad? Entonces se los comento porque siento ya la garganta medio extraña, creo que ha sido producto de todo esto. Entonces ahí me disculpa si tengo que hacer una pausa de agua, pero bueno, iniciemos porque si es un tema que probablemente si nadie me detiene ni me para, pues probablemente me den dos horas y media conversando. Cualquier cosa, tal y como les comentaba Eugenia, pues con toda la confianza pueden dejar sus preguntas en el chat o bien inclusive levantar el micrófono, por mí no hay ningún problema. También tenemos un espacio de preguntas al final. El poder de habilidades blandas, para que tengan una idea más o menos a qué nos referimos con el espacio de hoy. Vamos a entender un poquito algunos conceptos relacionados alrededor de competencias y competencias blandas, ¿no? Competencias es un término muy masticado. Por recursos humanos bastante, sin embargo a veces parece que en la práctica que a veces es que solo recursos humanos lo maneja y me he dado cuenta que inclusive ni siquiera recursos humanos entiende a veces muy bien qué es exactamente competencias y mucho menos va a entender que son competencias de diferentes tipos. Así que vamos a entender primero el concepto, vamos a entender los tipos de competencias que hay, que hay bastantes. En este caso nos vamos a enfocar en el solo algunos, los que nos interesan. Y vamos a ver también algunas competencias clave, porque después de entender todo esto, a mí me encantaría que todas y todos ustedes se lleven una idea general de qué es lo que está buscando el mercado allá afuera, ¿no? El mercado en este momento pues le ha tocado priorizar muchas habilidades, muchas destrezas, muchas competencias por sobre otras y eso hace que hay personas de pronto que tengan más ventajas competitivas que otras. Al momento de ser candidatos, al momento de estar inclusive dentro de una carrera, una organización, puede ser que en sus planes de carrera avancen un poco más rápido que sus colegas simplemente porque tienen algunas competencias más desarrolladas que otras. Así que en este momento pues nos interesa saber cuáles son esas competencias clave que el mercado está premiando o recompensando de alguna vez. Y también me interesaría, pues aquí vamos a conversar mucho, por supuesto, de temas de inteligencia artificial, temas de machine learning. Me interesaría pues sí que manejemos algunos de esos términos sí o sí, porque bien que mal inteligencia artificial llegó para quedarse. Y eso quiere decir no necesariamente que viene a cannabializar, perdón, puestos o eliminar posiciones, automatizarlas al 100%, tal vez no necesariamente. Hay algunos puestos tal vez un poco más expuestos, cuyas funciones tal vez puedan ser automatizables, más fáciles que otros, pero no quiere decir que sean reemplazables. Más bien lo que está sucediendo es que hay toda una reorganización de habilidades que las empresas están requiriendo y para lo cual pues por eso nos interesa muchísimo el punto número 3. Finalmente, rutas de desarrollo. Entendemos cuáles son esas competencias clave, ese norte, por decirlo de alguna manera, al cual deberíamos nosotros estar pues de alguna u otra forma direccionando parte de nuestra carrera laboral, que son esas competencias clave. Ahora, ese norte, ¿cómo lo alcanzamos? Realmente pues hay mucha información de cuáles son las competencias clave. A veces no se puntualiza tanto en cómo podemos llegar hacia ellas. Hay unas rutas de desarrollo bastante sencillas, bastante consejos al respecto. Hay algunas más formales que otras, pero esas y otras vamos a estar explorando como parte de este espacio. Y algo que sí me interesaría de pronto dejar en claro es que parte del hilo conductor de todos estos puntos que están viendo aquí en pantalla es el tema de empleabilidad. A mí me gusta enfocarlo mucho en diferentes ejes, por ejemplo, ya sea en desarrollo de carrera, ya sea en maximizar las fortalezas laborales. En este caso lo vamos a enfocar más en temas de empleabilidad. En otras palabras, ¿cómo hacemos que toda esta información ustedes se la puedan llevar para que puedan ser un poco más empleables el día de mañana? ¿Cómo es que toda esta información a ustedes les puede servir para ser candidatos y candidatas con más ventajas, con más posibilidades y con más probabilidades de obtener un buen empleo? A partir de ahí pues van a ver que muchas de mis intervenciones van a estar relacionadas con temas de reclutamiento, temas de entrevista, temas de currículum. Y me interesaría que no se den ninguna pregunta al respecto, ¿no? Sé que hay muchos que de pronto tienen un perfil más de estudiante avanzado, donde tal vez no tengan tanta experiencia, así que por más razón los invito y las invito a que hagan esas preguntas. Y hay otros que de por sí ya de pronto tienen estudios en paralelo con un trabajo, entonces me interesaría a un montón de personas que puedan también abordar preguntas relacionadas con un JAD cuando están trabajando en una organización. Y cualquier otro escenario definitivamente sería bastante rico entenderlo, porque realmente acá hay bastantes personas con diferentes perfiles, ¿no? Si no hay más preguntas o algunas dudas, avanzamos a algo bastante importante, ¿no? Que es el tema de competencias. El tema de competencias tiene muchas, muchas definiciones. Habrán textbook definitions o definiciones básicamente de libro, bastante pomposas, bastante largas. Allí en pantalla, por ejemplo, están viendo una. A mí me interesa a montones que puedan llevarse algo, y es que competencia no siempre es igual habilidad. De hecho, competencia es algo un poco más comprensivo, es un poco más completo. Una competencia tiene que ver con habilidades, efectivamente, pero no solamente saber hacer algo. Y es por eso que en Internet se encontraron mucho este diagrama de tres circulitos. A mí me gusta mucho porque me parece muy visual, muy gráfico, que ejemplifica más o menos qué es lo que nosotros nos referimos en el mundo de recursos humanos cuando hablamos de competencias. Y es que la competencia es la intersección entre los tres circulitos que ven en pantalla. Tiene que ver, como les decía, con una habilidad, con un saber hacer. Tiene que ver con una acción. Es decir, con que ustedes tomen la decisión de saber ejecutar con ese saber hacer, ¿no? Con ese conocimiento que ustedes tengan la determinación de ejecutarlo, de ponerlo en práctica. Y también tiene que ver con un compromiso. En otras palabras, tiene que ver con un tema de actitud. Una competencia para nosotros es conocer de algo, ejecutarlo, y ejecutarlo de la mejor forma posible. Ahí, en esa intersección de esas tres, es donde nosotros estamos hablando justamente de una competencia. Por eso es que allí en pantalla verán que es una combinación de habilidades, conocimientos y actitudes que una persona utiliza para desempeñarse eficazmente en una tarea en un entorno específico. De tal forma que ustedes verán en descriptores de puestos, tanto a lo interno de las organizaciones, como cuando publican puestos de trabajo, cada vez es más necesario que tengan todo un apartado específico de competencias. A veces les llamarán habilidades, a veces les llamarán soft skills, les llamarán destrezas específicas. Muchos sinónimos, ya vimos que no necesariamente siempre son sinónimos, pero utilizarán la misma razón de ser para esto que estamos conversando. Y la gran importancia de esto es que cada vez los puestos de trabajo hoy en día no son tan estándar. Si me permito explicar eso un poco, las posiciones de trabajo hoy por hoy ya no son de pronto tan cuadradas o tan necesariamente rígidas como hace unos 10, 15 años. Mucho menos hace cinco años, ¿verdad? Con diferentes revoluciones que han habido a nivel global y muchas de las necesidades de talento en las organizaciones se han transformado. Eso quiere decir que cada vez hay más puestos emergentes en muchas industrias, puestos que de pronto antes no existían, hay puestos híbridos o lo que nosotros inclusive llamamos unicornios, es decir, puestos que engloban hasta tres diferentes tipos de posiciones en una sola. Y por ende, para nosotros es mucho más importante priorizar lo que son conocimientos, lo que son competencias, antes que, por ejemplo, calificaciones o experiencia previa, porque para muchos de estos puestos nuevos realmente no hay mucha gente con esa experiencia. Experiencia probablemente nula o apenas iniciando. No te encontrarás en el mercado, pues, mucho talento que cumpla con perfiles específicos. ¿Pero qué sí encontrarás? Mucho talento que cumplan con un set de competencias que nos interesan muchísimo porque esas competencias son las que van a facultar a las personas a realizar sus responsabilidades de una forma adecuada, de una forma óptima y de una forma, pues, exitosa, ¿no? Hasta aquí lo que me interesa, como les comentaba, es que partamos de este término a veces un poquillo ocioso de competencia y entender realmente que hay algunas palabras clave asociadas al tema de competencia. Una de ellas definitivamente es habilidades, pero también asociémoslo mucho con conocimientos y con actitud. ¿Verdad? Es bastante diferente un saber hacer, entender o ser de pronto la persona más experta en una habitación, qué sé yo, de pronto en análisis de datos, pero el tema actitudinal siempre hablará de una competencia diferente. En otra persona que lo ejecuta, pues, de una forma diaria, que lo ejecuta de una forma, pues, que le gusta, que inclusive, pues, tiene la posibilidad de ver cómo aplicar análisis de datos a diferentes seres de la organización, porque es un tema que le apasiona. Ahí es donde estamos diferenciando un poquito el término de habilidad a, finalmente, el término justamente de competencia. Voy a pasar al siguiente slide, que es para entender también un poco los tipos de competencia. Realmente no me voy a detener mucho por acá. Me interesa que vean que hay varios tipos, bastantes en realidad, pero para nuestros efectos vamos a aterrizar en un par bastante importante. Ahí, como ven, pues, diferenciar los tipos de competencia nos permitirá, de hecho, direccionar mejor el desarrollo de cada uno de ellos. Ustedes dirán, bueno, qué fácil. Lo que nosotros hablamos de habilidades, por lo general, es sencillamente adquirir a través de un curso, un certificado. Me puedo enrolar en algún tipo de certificación que me dé los conocimientos. Bueno, ya vimos que no necesariamente competencia es únicamente el tema de conocimientos. Y, de hecho, hay dos tipos que nos interesan muchísimo separar, competencias blandas y las técnicas. Las blandas vienen a ser lo que nosotros también conocemos mucho, como soft skills o, inclusive, hay algunas personas, mal llamadamente, se determinan como características de personalidad. Sí, las competencias blandas, de hecho, hablan un poco de las características de personalidad de la persona. Mientras que las competencias duras o las competencias técnicas hablan más, fundamentalmente, de un tema de habilidades y conocimientos más duros, tal y como lo indica la palabra. Ahora, en competencias técnicas ustedes encontrarán definitivamente muchísimas destrezas que, por lo general, universidades, casas de enseñanza, instituciones de aprendizaje dan en sus currículums como parte de sus diferentes ofertas. Las personas se inscriben y, por lo general, salen con algún tipo de certificación en competencias específicas. Ahora, ¿qué ejemplos hay de cada uno de ellos? Ya casi les voy a mostrar de una forma un poquito más gráfica. Nada más me gustaría comentarles que hay varios otros tipos de competencias. Hay competencias más funcionales, de acuerdo a la posición de los puestos, a los roles, mejor dicho, de las posiciones. Hay competencias organizacionales, es decir, competencias que una organización te dice para que vos formes parte de mi compañía. Te exigimos que puedas demostrar esa competencia en tu día a día como parte de nuestra cultura y de nuestra forma de hacer las cosas, por ejemplo. Y hay competencias, inclusive, que tienen que ver con competencias de nivel, competencias gerenciales, por ejemplo. Hay empresas que te dirán, bueno, ahora que has ganado puesto de gerencia o te estamos abriendo la puerta con un gerente o una gerente, pues nos interesa mucho que exigas este tipo de competencias porque también hay un tema de modelaje para las generaciones más jóvenes o la gente que viene, pues, en crecimiento, ¿no? Entre muchos otros tipos de competencias, como les decía, nos vamos a detener en los dos primeros. A partir de acá, preferiría hacer un ejercicio más allá de pronto de que eso sea bastante verbal, bastante catedrático. Yo sé que son las seis de la tarde, las lluvias no han parado en las últimas dos semanas. Entonces, posiblemente, pues, ya haya un cansancio acumulado, ya es jueves, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más gráfico, aquí verán, pues, un par, unas tres imágenes que, de hecho, son generadas enteramente con inteligencia artificial. Y noten lo curioso. La inteligencia artificial, lo que se le pidió, o en ese caso, lo que yo le pedí directamente, es que generara imágenes relacionadas con competencias blandas. Generalmente, pues, aquí lo que yo les consultaría es, realmente, si ven algo curioso, algo que de pronto se asemeje en alguna de esas tres imágenes. Y, obviamente, hay algo que, por lo menos para mí, hay un elemento que resalta mucho, y es el tema de que siempre, 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 hay, pues, un número cuantioso de personas, ¿verdad? En todas las imágenes, pues, generó más de dos, tres, de hecho, más de seis personas, por lo menos, en cada una de las imágenes. Y es porque, justamente, el tema de competencias blandas, pues, siempre va a ser muy asociado al tema social, al tema de interacción, al tema de compartir, al tema de empatía, al tema de habilidades y relaciones interpersonales. Todo eso, pues, siempre nos va a englobar en este gran mundo de competencias blandas. Entonces, entendamos competencias blandas justamente como diferentes características de personalidad que nos facultan, en mayor o menor medida, a ejercer diferentes funciones. ¿Qué competencias blandas hay allí, por ejemplo, que podemos catalogar como competencias blandas puntualmente? Empatía es una. Eso es una de las competencias que hablaremos un poco más adelante. Definitivamente comunicación. Y no solamente comunicación así, sino que hay muchísimos tipos de comunicación. Comunicación diplomática, comunicación multinivel, ¿no? Que tengas la capacidad de poder dirigirte a diferentes audiencias independiente, por ejemplo, del nivel que tengas en la organización. Comunicación intergeneracional, que cada vez es más importante. En un techo o en un mismo entorno de trabajo, cada vez hay más generaciones cohabitando y co-trabajando, cada una entre ellas. Así que, pues, ese tipo de habilidad de comunicación es muy importante. Pasemos ya del tema de comunicación a un tema, por ejemplo, de negociación, donde habrán diferentes puestos. Por ejemplo, en la parte de ventas, donde la competencia de negociación va a ser fundamental, ¿no? Para el éxito de la posición. Tendremos también competencias relacionadas, por ejemplo, con colaboración o trabajo en equipo. Realmente se topará mucho, que se maneja mucho a nivel de sinónimos la misma competencia. Lo que es visión de mejora continua, ¿no? No es quedarse siempre con una forma única de hacer las cosas, sino entender cómo se hace para luego mejorarla. Entonces, una competencia, pues, fenomenal, estupenda. Está el tema de visión y anticipación. Aquellas personas que tienen la capacidad, por ejemplo, de anticiparse a diferentes escenarios antes de que sucedan. Es una súper competencia para el área de riesgos, por ejemplo, en la parte de la industria financiera, ¿no? Donde justamente tienen que hacer eso para evitar que esos riesgos se materialicen. O, por ejemplo, la parte de auditoría. Muchísimas otras competencias relacionadas, por ejemplo, ya con el tema de relaciones interpersonales o intrapersonales. El tema de liderazgo, por supuesto, es bastante grande con las competencias blandas, porque no hablamos de un solo liderazgo, sino qué tipo de liderazgo, ¿no? O sea, qué tipo de enfoque de liderazgo vas a estar desarrollando tus habilidades. Un liderazgo más democrático, un liderazgo más transformacional, un liderazgo más directivo, donde vos marques la pauta. O sea, todo eso son competencias blandas distintas, ¿no? Y a raíz del tema de liderazgo, pues, también encontrarán muchas otras competencias blandas que tienen que ver con innovación. Habrán industrias que premien y que busquen más el tema de la innovación que otras. Habrá otras realmente donde no sea necesario, pues, tal vez, como decimos nosotros, think outside the box tanto, sino más bien apegarse a un plan o a un, digamos, a una descripción de puesto bastante específica. En otros escenarios también tenemos la creatividad, como una competencia blanda bastante importante. Todo lo que es desarrollo de planes de trabajo y de carrera. Todas estas competencias blandas, pues, vienen a ser, pues, bastante, bastante importantes. Y les decía que en este caso es un jugador clave, ¿verdad? ¿Qué está jugando acá? En los procesos de contratación, definitivamente. En los procesos de desarrollo de carrera también, al entorno de las organizaciones. Pero muchas veces en un reclutamiento, lo que pesa o el factor decisivo entre dos candidatos con un perfil muy similar, que pronto fueron a una misma universidad con la misma carrera, tienen un set de habilidades técnicas muy similares, certificaciones de un peso similar, va a tener un peso fundamental, precisamente las habilidades blandas que puedan demostrar. Tendrá un peso fundamental también cuáles de esas habilidades blandas acoplan mejor a la posición, ¿no? De ahí hay una responsabilidad muy grande que se desprende de todos nosotros y nosotras. Hablo de candidatos, ¿no? De entender justamente cuáles son esas habilidades blandas fundamentales. Porque a partir de ahí, si las entendemos, pues, vamos a poder también orientar mucho, pues, nuestro performance, nuestras entrevistas, nuestros procesos de evaluación, también justamente ante esas habilidades blandas, ¿no? Esto es un poquito, pues, un brief, ¿verdad? De habilidades blandas, vamos a poner un pino, porque realmente es parte, digamos, de lo que vamos a desarrollar en los siguientes 30 minutos. Y también, obviamente, no dejemos por fuera lo que son las competencias técnicas. Aquí en pantalla ven un ejercicio similar. Claro, le pedí a la AI o a la inteligencia artificial que generara imágenes que me permitieran demostrar gráficamente competencias técnicas. Y si ven aquí, va a primar más mucho el factor de conocimiento, va a primar más un factor, inclusive, hasta más pragmático. Es un saber hacer que podemos ejecutar específicamente. Y las competencias técnicas son bastante importantes, ¿no? Para la ejecución de cualquier posición. Por lo tanto, es lo que primero, por lo general, los candidatos y las candidatas incluyen en su resumen. Es lo que definitivamente está bien claro en negrita, buleteado, en párrafo, pero nunca fallan en colocarlo, por dicha, ¿verdad? Porque muy intuitivamente lo colocan. Estas son mis habilidades o competencias técnicas. A, B y C. Las competencias técnicas podemos encontrar desde conocimientos específicos en la parte de programación, en la parte de análisis de datos, en la parte de gestión financiera, en la parte de cualquier área funcional que se imaginen, como, por ejemplo, más relacionada, digamos, al desarrollo de carreras específicas, certificaciones, que pueden ser certificaciones que se solapan o que engloban diferentes habilidades, como, por ejemplo, lo que es software, diferentes software de análisis de datos o de visualización de datos como tal, master data, todo lo que es machine learning, por ejemplo, para la parte de la industria tecnológica, tenemos todo lo que es también idiomas, evidentemente, el manejo de idiomas, si es que manejamos un segundo, tercer, cuarto idioma, lo vamos a englobar dentro de estas competencias técnicas porque finalmente no deja de ser justo un conocimiento que vamos a poner en práctica y así también muchas otras series de conocimientos que alguna otra nos va a aportar a nuestra carrera profesional. Aquí nada más voy a detener rápidamente con una consulta de Vanessa que recomienda para el desarrollo de las habilidades blandas ya que la asistencia a charlas que brinda a las empresas no es suficiente, ¿existe algún test gratis que nos permita saber el nivel de desarrollo de las competencias? Sí, muchísimas gracias Vanessa. De hecho, hay una slide específica para esta pregunta tuya, me parece que das justo en el blanco porque es una de las preguntas más básicas, ¿verdad? Cuando nos dicen Alejandro, los reclutadores nos piden mucho que nos digan cuáles son nuestras principales habilidades blandas o fortalezas y la verdad es que quedo bailando por allí, ¿cómo las puedo detener? Bueno, definitivamente identificándolas es el primer paso y segundo, les voy a dar unas herramientas para que puedan identificarlas y desarrollarlas un poquito más. Una de esas herramientas, así como mencionas vos Vanessa, es un test gratuito que les recomiendo muchísimo con todo gusto. Es un test que les voy a adelantar, de hecho, es el disk. Hay varios proveedores gratuitos en línea del disk. Les recomiendo mucho que puedan correr alguno, pero yo en particular les voy a recomendar uno. Hay una limitante, eso sí, ahora que lo recuerdo. El que yo les voy a recomendar, pues, tiene ahí un tema que ya les voy a comentar. Pero sí, definitivamente hay bastantes herramientas y bastantes elementos a disposición para poder entender primero que todo cuáles son esas principales competencias blandas que tenemos y luego, pues, entender también cómo las podemos seguir desarrollando. Hasta el momento, pues, creo que ha sido algunos elementos, algunos elementos pues bastante básicos. Si tiene más consultas o dudas, pues, siéntase en libertad pues también de dejarlas en el chat o abrir el micrófono antes de pasar también a un tema bastante importante que son justamente las competencias clave. Fenomenal, estoy verificando nada más que el chat está libre de preguntas. Muy bien, me hubiera encantado que esta slide hubiera parecido con la intención original que tenía que era animado, porque no quería como que se desplegara todo el abanico de habilidades clave pero aquí están, entonces, la idea es explicar algunas y por qué estamos incluyéndolas como principales competencias blandas clave. Les decía al inicio que vamos a partir un poco sobre cómo desarrollar las competencias blandas y me interesa mucho que entendamos cuáles son aquellas que el mercado premia más, aquellas que las organizaciones van a priorizar más, porque realmente si nos ponemos a hablar de competencias blandas vamos a terminar con una lista bastante grande. De hecho, hay diccionarios de competencias que tienen más de 200 competencias, otros tienen 90 dependiendo del autor o de la persona que sistematiza, entonces, hay mucha información, hay muchísimas fuentes dentro de las cuales podemos consultar competencias blandas pero ciertamente a la hora de que las organizaciones van a poder o van a pedir talento sobresaliente para poder unirse a esas organizaciones siempre vamos a aterrizar en estas que ven en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias? Comunicación y les decía que hay muchos tipos de comunicación en este caso sobre todo vamos a puntualizar en comunicación asertiva y en otros espacios o en otros foros también lo encontrarán como comunicación efectiva perfectamente lo podemos manejar como sinónimos comunicación asertiva o comunicación efectiva tiene que ver con la capacidad de que ustedes puedan desarrollar y entregar un mensaje de la forma más adecuada posible ¿de qué forma? de forma que ustedes pues están considerando no solamente lo que quieren decir sino también las orejas de a quién va a llegar ese mensaje de tal forma que el mensaje pues se pueda entregar efectivamente con el menor ruido posible comunicación asertiva tiene que ver con poder comunicarnos con otros ¿verdad? ejerciendo un control emocional importante y siempre invitando a otros a poder también compartir sus diferentes perspectivas creo que comunicación asertiva por sí misma es una competencia perdón blanda que podría ser un poco self-explanatory o podría digamos explicarse por sí misma más sin embargo es una competencia perdón bastante importante porque en muchas posiciones a veces un poco más técnicas suele pasar que el talento de pronto se enfoca más en la parte técnica y no tanto más en la parte de comunicación puede ser que sea tal vez una de las oportunidades de mejora de las personas entonces a las empresas les sirve bastante por ejemplo un ingeniero industrial por ejemplo que tenga todas las capacidades un ingeniero eléctrico o inclusive ingeniero de cualquier tipo si quisieran que tengan obviamente pues todo el bagaje técnico para poder cumplir con sus funciones pero que también cumpla con competencias de comunicaciones a cierto nivel que les permita pues definitivamente poder hacer escalaciones de problemas poder entablar pues diferentes equipos de trabajo para la solución o mejor para el desarrollo de soluciones en conjunto utilizar equipos de trabajo de diferentes departamentos para poder también favorecer un tema de innovación de ahí que la comunicación de acertidad sea tan importante evidentemente el tema de empatía también empatía lo vamos a entender justamente no solamente como nuestra capacidad de ponernos en los zapatos del otro sino proponer soluciones a partir de allí no nos interesa mucho enfocar empatía en el tema de simpatizar y listo sino que empatía tiene que ver o tiene siempre un componente de tratar de proponer una solución a algún problema de los demás la empatía es bastante importante obviamente pues en puestos que tienen alta interacción con otros llámese por ejemplo ventas llámese por ejemplo en realidad hay muchas posiciones que tienen muchísima interacción con personas pero por ejemplo un factor donde nos interesa donde haya mucha empatía por lo general es en recursos humanos sucede a veces a veces sucede que no hay tanta empatía en recursos humanos pero es una competencia fundamental pensamiento crítico tiene que ver con generar patrones de pensamiento un poco más distintos y es una competencia que más recientemente adquirió mucha fuerza precisamente con el tema de inteligencia artificial inteligencia artificial además de automatizar muchas funciones escalables repetitivas también han venido a simplificar también muchos procesos que tienen las personas en los diferentes puestos de trabajo de tal forma que el pensamiento crítico se ha vuelto muy importante ¿por qué? porque la inteligencia artificial si bien es bastante potente sigue evolucionando con cada día cada semana no deja de ser un bebé no deja de ser un producto que está todavía bastante en pañales y la inteligencia artificial todavía está aprendiendo el pensamiento crítico en las personas de esta forma nos permite entender que todo lo que nos devuelve la inteligencia artificial tiene que ser todavía sometido a un filtro de análisis de las personas ¿no? de tal forma que también permitamos pues empezar a mejorar un poquito la inteligencia artificial darle retroalimentación pero también nosotros utilizar ese insumo para nosotros mejorar también nuestras funciones de trabajo en otras palabras no buscamos que la inteligencia artificial nos resuelva pues definitivamente pues nuestro nuestras funciones sino cohabitar con ella y a partir de allí el pensamiento crítico es fundamental dice Laura en análisis de datos e inteligencia de negocios ¿cuáles son las principales habilidades que buscan los reclutadores? ok súper buena pregunta voy a terminar esa parte y ya final puntualizo en esa consulta ¿no? además de pensamiento crítico está adaptabilidad adaptabilidad tiene que ver mucho con nosotros poder generar estrategias de adaptabilidad no solamente a organizaciones sino a los equipos de trabajo y a los equipos de trabajo me refiero a herramientas a procesos a diferentes protocolos ¿por qué? porque hoy por hoy las organizaciones son cada vez más dinámicas y nuevamente sé que parezco ya de alguna otra forma como un disco rayado pero tiene que ver mucho también con los cambios que han venido potenciando la inteligencia artificial nos interesa mucho que las personas sean cada vez más adaptables ¿y adaptables a qué? fundamentalmente al cambio la inteligencia artificial pues ha venido a desarrollar también muchos esquemas de trabajo diferentes que les han permitido a las personas tal vez no enfocarse en lo que se venían enfocando antes sino enfocarse en diferentes cosas a partir de ahí pues obviamente una persona que sea un poco más adaptable será más sencillo que pueda pues tener éxito en sus funciones que otra que tal vez tenga menor capacidad de adaptación trabajo en equipo colaboración es fundamental ¿no? porque nos interesa mucho personas que sepan hablarse dialogar entre ellas que sepan poder desarrollar un norte y un plan de trabajo para llegar a ese norte y que se permitan apoyarse entre ellas mismas ¿no? la aprendizaje continuo es fundamental ¿no? sobre todo para actualizar cada una de nuestras set de skills o set de habilidades que tenemos principalmente hoy en donde vemos que cada vez más es necesario que los puestos de trabajo de alguna otra forma los podamos sazonar con diferentes habilidades y destrezas eso lo que hace es favorecer precisamente nuestra empleabilidad tal vez en la parte financiera por ejemplo o mejor para poner otro ejemplo en la parte contable pasa mucho que las personas sazonan su experiencia ya sea sacando certificaciones o haciendo proyectos en la parte de finanzas ¿no? justamente para poder expandir un poquito sus roles o inclusive en la parte de logística ¿no? se mete un poquito más con la parte de operaciones y viceversa tal vez a veces inclusive tratan de incluir habilidades que no necesariamente están tan asociadas con sus puestos de trabajo por ejemplo justamente la análisis de datos o inteligencia de negocios todo lo que es por ejemplo análisis de interfaces se me abrita la palabra ahorita vendrá tiene que ver mucho con por ejemplo posiciones que no necesariamente requieren ese tipo de destrezas cada vez hay más gente pues que se embargan un poco a poder sazonar también ese tipo de habilidades y lo más curioso es que la idea es que también puedan proponer soluciones de cómo poder aplicar sus conocimientos de su día a día con estas nuevas destrezas esa es parte también del mindset que las organizaciones cada vez están premiando más no necesariamente hay que esperar a que las organizaciones nos digan bueno tu puesto se ha transformado de esta manera o hemos visto que tu posición la podemos ir dirigiendo hacia esta forma también hay una responsabilidad bastante importante entre los mismos colaboradores de decir bueno me encantaría pues darle este tinte o este color a mi posición de tal forma que me pueda enfocar en esto de tal forma que pueda dar este valor agregado y de esa forma pues de alguna otra forma pues llegan al ganar ganar entre personas y entre organizaciones tenemos inteligencia emocional ¿no? inteligencia emocional como les decía bastante importante en las organizaciones ahora que hay pues bastante intersección de generaciones hay bastante intersección de modalidades de trabajo ¿verdad? modalidades de trabajo en sitio modalidades de trabajo remoto y modalidades de trabajo híbridas en unas organizaciones a veces encontramos las tres entonces está el enorme reto de entender cómo podemos generar por ejemplo colaboración trabajo en equipo favorecer equipos de trabajo que sean adaptables que puedan siempre tener una comunicación asertiva entre ellos tanto de forma virtual como de forma presencial y a partir de allí la inteligencia artificial tiene un papel fundamental también lo que es el desarrollo de líderes lo que llamamos first time managers o líderes que están adquiriendo la posición de gerencia por primera vez el tema de inteligencia emocional va a ser una competencia que se les exigirá muchísimo porque ya tendrán obviamente un componente de desarrollo de personas dentro de sus funciones ¿no? innovación y creatividad les comentaba mucho del AI o mucho de este de esta onda de automatización que viene detrás ¿no? constantemente pues transformando los puestos lo está haciendo de una forma bastante rápida a partir de allí la persona humana realmente lo que nos interesa es que se pueda o permita apalancarse con las inteligencias artificiales para enfocarse en otras cosas y muchas de esas otras cosas tienen que ver con poder innovar y poder aportar un componente de creatividad al día a día poder hacer de pronto con sus funciones o inclusive por fuera de sus funciones asignaciones proyectos colaboraciones conjuntas con otras personas que le den algún tipo de valor agregado a la empresa ¿no? a partir de ahí la innovación creativa es bastante importante porque nos permite no necesariamente pensar en el de forma estructurada en el step by step pero sí entender por ejemplo cómo diferentes factores de una organización se pueden unir para generar algo o generar algún tipo de producto de más está decir de hecho que dentro de los líderes lo que es la creatividad es una de las competencias que también se está exigiendo bastante para que también las organizaciones puedan dialogar cada vez más entre ellas y no necesariamente que cada área o departamento pues funcione como silos ¿no? generar como también estos puentes de colaboración que les comentaba finalmente resolución de conflictos resolución de conflictos les puedo decir que sí ha sido una competencia holanda estelar por muchos años muchísimos no es la primera vez que se catalogan como una de las principales competencias ahorita que las empresas están requiriendo sucede que hoy por hoy se mantiene bastante vigente ¿verdad? porque definitivamente las organizaciones están enfrentándose a retos muy nuevos retos de carácter bastante distintos y es bastante necesario que las personas independiente inclusive de su nivel de organización pues tengan la capacidad de afrontar estos retos de alguna manera ¿no? así que resolución de conflictos tal y como sucedía hace bastante tiempo se mantiene bastante vigente y bastante relevante algunas de estas competencias ustedes las tendrán desarrolladas a cierto nivel recordemos que no es necesariamente es tener una competencia holanda porque la tengo y listo sino que bueno en el mundo de recursos humanos manejamos que una competencia holanda puede estar desarrollada a un nivel bajo a un nivel medio de un nivel alto por ejemplo a veces inclusive se maneja pues la escala a semáforo ¿no? verde es un nivel bastante bueno de dominio de la competencia amarillo es un intermedio rojo de pronto es necesito mejorarla eso también lo utiliza mucho en evaluaciones de desempeño de tal forma que entendamos que muchas de estas habilidades ya por si las contamos y tal vez muchas de estas competencias blandas también nos van a dar cuenta de muchas otras competencias para yo tener comunicación asertiva pues tengo que tener también otra serie de habilidades que me permitan ejecutar comunicación asertiva de forma adecuada lo que me interesa a todos es que vayan pudiendo entender que estamos hablando justamente de muchas destrezas que en la cotidianidad no mencionamos y me interesa mucho ojalá que puedan ir visualizando escenarios ejemplos donde ustedes digan bueno efectivamente sí yo creo yo me considero una persona con buen pensamiento crítico porque en este proyecto en la universidad pues a la hora de llegar a una solución entendí que bueno mis compañeros proponían algo y yo era el que proponía la solución un poquito más distinta yo creo que considero tengo habilidades bastante buenas de innovación por tal tal motivo todo esto es material bastante importante como reclutador se los digo porque todo este tipo de ejemplos casos laborales casos académicos casos de carrera etcétera nos interesa mucho a nosotros explorar ellos nosotros no les vamos a preguntar necesariamente pues sí les vamos a preguntar pero no nos vamos a quedar allí con cuáles son sus principales habilidades blandas cuáles son sus principales fortalezas también va a estar la famosa pregunta cuáles son sus oportunidades de mejora sus debilidades no nos vamos a quedar solo con eso nos vamos a querer profundizar y vamos a pedir ejemplos entonces a partir de ahí es importante que ustedes vayan sacando este tipo de ejemplos los vayan categorizando un poquito porque definitivamente todos esos ejemplos van a dar cuenta de mucho material de vida mucho material este profesional inclusive que podemos vender en los procesos de reclutamiento en los procesos de reclutamiento y selección y lo podemos también utilizar en las organizaciones si es que ya estamos trabajando o desempeñando un rol específico que papel juegan los portafolios ok perdón ya hay varias preguntas más bien voy a ir al inicio la hora menciona respecto a lo que menciona adaptabilidad ok no perdón esta que no es la última en análisis en análisis de datos de inteligencia de negocios cuáles son las principales habilidades que buscan los reclutadores capacidad analítica definitivamente es una de ellas capacidad de análisis esa es una competencia blanda bastante buena en inteligencia de negocios buscamos también manejo de diferentes software que puedan estar alineados justamente al procesamiento de volúmenes de datos importantes y también ojalá no solamente procesamiento sino visualización claro está que ya ahí me estoy metiendo con competencias técnicas entonces también nos interesa mucho eso además de capacidad analítica todo lo que es pensamiento crítico nos interesa mucho trabajo en equipo porque por lo general las organizaciones tienen estructuras departamentales de análisis de negocio a veces bastante robustas sobre todo en la industria de retail que es fundamental así que todo lo que es trabajo en equipo va a ser importante y por supuesto comunicación asertiva porque ese tipo de posiciones tiene mucha exposición perdón ese tipo de roles en las organizaciones tienen mucha exposición a nivel intradepartamental a nivel de presentación de hallazgos y a nivel de presentación de resultados a liderazgo a otros equipos de trabajo entonces te diría que esas competencias son las principales capacidad analítica comunicación asertiva y trabajo en equipo pensamiento crítico también perdón porque no solamente es utilizar el manejo de datos sino también darles diferentes lecturas en el perfil de LinkedIn existe alguna parte ok en LinkedIn hay varias formas como también en el currículum puede incluirlas en el hacer KD o en mi descripción profesional el párrafo digamos introductorio al perfil ahí puede incluir soy una persona que tengo habilidades desarrolladas en la parte de tal por ejemplo hay una sección específica de skills o de habilidades dentro de LinkedIn que es yéndose un poquito más abajo en el perfil es una sección muy subutilizada y les recomiendo utilizarla bastante ¿por qué? porque es una sección donde típicamente la gente piensa que es para la validación de hecho la sección se llama validaciones o endorsements les permiten ustedes poner tengo excelentes habilidades de negociación y mis compañeros van a decir efectivamente lo valido Alejandro tiene muy buenas habilidades de negociación realmente la lógica de esa sección no es que me validen mis habilidades o no la lógica de esa sección es incluir palabras clave relacionadas con en este caso competencias blandas entonces en esa sección en específico si te recomiendo puedas incluir las competencias blandas principales que tienes asociadas a tu perfil en esa sección se puede incluir tanto en español como inglés si manejas bilingüismo por ejemplo y si te las validan estupendo pero recuerda que el tema aquí importante es incluir la palabra clave porque tal y como lo mencionas el algoritmo lo único que va a estar buscando es palabras clave para poder encontrar tu perfil así que ese es un excelente lugar ok perfecto muchas gracias Katherine por el comentario respecto a lo que mencionas de adaptabilidad se puede uno adaptar a una cultura organizacional pero no necesariamente que sea cultura por decirlo así explícame mejor puedo trabajar en una empresa que depende más de procedimientos excesivos y tal vez yo me enfoco más en productividad y ser más ágil ¿cómo se maneja eso? en esos casos Laura definitivamente tendrá que ver mucho el alcance de la posición de la persona ¿verdad? porque va tu alcance digamos de función va a depender que tanto la organización te permita tener justamente digamos capacidad de acción o capacidad de movilidad si tienes por ejemplo un puesto o un rol de liderazgo es posible que a pesar de que la organización sea un poco más rígida orientada a procesos orientada a estructura tal vez vos en tu capacidad en tu rol de liderazgo puedas hacer digamos algunas diferentes cosas no así si no tuvieras de pronto el rol por ejemplo de gerencia ahí puede ser un poco más difícil y también otro factor importante que yo veo es la estructura de tu personalidad habrá personas que por su propia esencia por su propio ADN por decirlo así de personalidad van a ser más adaptables que otras hay que decirlo definitivamente entonces no necesariamente es algo malo hay personas que de pronto no van a tener la adaptabilidad desarrollada al máximo pero definitivamente van a ser los primeros que puedan ponerse al frente por ejemplo a nivel de resolución de conflictos al final todo es un balance yo creo que sí depende mucho también de la estructura de personalidad porque dependiendo de tus capacidades de generar estrategias de adaptación a una organización obviamente vas a poder adaptarte mejor a esa cultura hay personas que definitivamente no lo lograrán nosotros tenemos cada uno pues una forma una personalidad muy específica y por esa personalidad vamos a ser más afines a diferentes industrias que a otras qué sé yo por ejemplo si yo soy alguien cero estructurado alguien que definitivamente no sirve para el step by step para regirse por un libro de funciones etcétera sino que soy un poquito más disperso me interesa mucho la generación de ideas y el brainstorming pero tal vez a la hora de ejecutarlas no sé tanto van a haber industrias que hagan más fit conmigo que otras hay una industria por ejemplo bastante interesante que es la industria de retail o de consumo masivo que para algunos puestos ese tipo de personalidad funciona mucho la industria de tecnología por ejemplo sin embargo si yo me voy a meter a industrias excesivamente reguladas como lo que son las financieras peor aún la financiera estatal o la financiera digamos locales o bien inclusive organizaciones con altos estándares de calidad como lo que son medical devices industria de dispositivos médicos tal vez por mi propio estilo personalidad yo tenga que ejercer más funciones de adaptabilidad ahora no quiero decirles que no voy a tener éxito en la posición ni mucho menos pero si probablemente tengan que hacer mayor esfuerzo que otras personas entonces como lo manejarías yo diría que tiene que ver mucho como te digo en resumen con la capacidad de acción del puesto que tengas para poder hacer cosas diferentes y también con tu propia personalidad a partir de ahí pues básicamente tomar la decisión obviamente cómo cómo darle continuidad a tu puesto ¿qué papel juegan los portafolios de proyectos para que ustedes como reclutadores midan competencias como la creatividad y conocimiento a la hora de buscar un candidato es fundamental para algunos puestos algunos puestos relacionados por ejemplo con CX con Research o sea con investigación de perfiles puestos relacionados justamente por ejemplo con manejo de información a nivel de perfiles de clientela ¿verdad? para hacer digamos perfiles de clientes para organizaciones perfiles más de diseño de diseño gráfico el portafolio a veces es un requerimiento esencial lo podrá encontrar inclusive en los descriptores de los puestos necesitamos que como parte de tu aplicación incluyas tu resumen y un link a tu portafolio para nosotros es bastante importante no solamente dar cuenta del tipo de proyectos que has desarrollado sino que da material de conversación a la hora de entrevistas y a la hora de entrevistar mucho de conversar en los diferentes proyectos gráficos que has desarrollado ahí es donde vamos validando competencias blandas en otras palabras tal vez no necesariamente vamos a decir ah bueno esta persona pues definitivamente tiene excelentes habilidades de inteligencia emocional por este proyecto que desarrolló pues con esta agencia de publicidad no necesariamente pero a nivel de entrevista podemos profundizar un poquito y definitivamente pues el portafolio va a ser un elemento esencial cómo se identifican los empleados con potencias para roles de liderazgo ok y también existe un programa de bienestar y salud mental cómo se incentiva a los empleados a utilizarlo ok súper bien Jennifer la única parte que no entiendo es si existe un programa de bienestar y salud mental no sé necesariamente a qué te refieres tal vez ahí si lo puedes poner en el chat cómo se identifican los empleados con potencias para roles de liderazgo eso dependerá mucho ojalá del orden de las organizaciones e idealmente pues dentro de las empresas ya hay toda una ruta de carrera desarrollada para que las personas sepan qué habilidades deberían estar desarrollando o deberían ya tener para que se les dé un puesto de liderazgo dentro de la organización claro está que no siempre sucede hay empresas de diferentes tamaños con formaciones tipos enfoques que no necesariamente están tan estructuradas hacia esa parte entonces hacia esa línea también lo que es bastante importante es priorizar las competencias de liderazgo que tienen las personas dentro de esa organización ¿para qué? para identificarlas y poder desarrollarlas y optar a puestos de liderazgo en esa empresa claro está como les digo el escenario ideal es que ya todo eso está debidamente tipificado en las rutas de carrera de la organización ¿cuáles certificaciones recomiendas sacar para mejorar habilidades blandas? también eso es algo que vamos a estar también puntualizando ya casi de hecho creo que me he detenido mucho en este slide entonces ya casi vamos a puntualizar un poquito en rutas de desarrollo de habilidades blandas excelente pregunta por cierto ok vamos a ver dicen existen empresas que ayuden a las personas a desarrollar las competencias blandas ejemplo casos simuladores etcétera sí efectivamente bueno asumo que eso es una pregunta pero sí efectivamente hay empresas que dentro de su propia capacidad instalada al interno tienen departamentos de learning development o de aprendizaje continuo por ejemplo por lo general están anexados a recursos humanos pero no necesariamente que están orientados primero que todo a mantener a su personal pues actualizado ¿no? y segundo a desarrollar las competencias sobre todo competencias blandas clave les mencionaba al inicio las competencias organizacionales y son ese set de competencias que sí o sí nosotros como organización queremos tener para diferenciarnos del resto entonces por lo general ese tipo de departamentos se basa en esas competencias para poder hacer rutas de carrera específicas o planes de desarrollo específicos para poder capacitar a las personas como bien indicas hay casos hay simulaciones por lo general también hay talleres es lo que más se maneja de hecho talleres orientados a diferentes personas a veces para toda la organización a veces para departamentos críticos departamentos clave y también si la organización tiene recursos también apalancarse con recurso digital de capacitación que eso por lo general es lo que tienen multinacionales más grandes este tema de certificaciones necesarias a veces un poco engorrosas a veces no tanto que sí o sí necesitamos que todos los colaboradores se certifiquen para poder continuar digamos ejerciendo nuestras funciones por ejemplo en los centros de servicios o en las organizaciones financieras las famosas capacitaciones de privacidad de datos por ejemplo o de manejo de uso de datos sensibles esas son las que por lo general la gente va asiste y no les queda nada pero sí o sí las organizaciones se piden certificarse en eso ok perfecto si te parece Alejandro puedo ir compilando las preguntas para que puedas avanzar y ahora al final te las te las comparto perfecto perfecto muchas gracias me parece bien antes de pasar a las rutas de desarrollo algunas preguntas comunes que muchas han salido ya a regresar en este chat les agradezco un montón en las consultas por cierto lo hace mucho más dinámico un poco más interactivo me interesaba incluir estas preguntas porque sí me las hacen bastante en este tipo de espacios en las asesorías que doy también con talleres o en las asesorías individuales siempre siempre salen alguna de estas preguntas incluir competencias blandas en mi currículum de más está decir que sí tal y como también adelantaba en el perfil de LinkedIn no solamente nos quedamos con la parte técnica o la parte de competencias más funcionales siempre siempre incluyamos competencias blandas en el currículum donde incluirlo también es necesario pues ojalá que como parte de una estructura de currículum ideal ustedes puedan incluir un párrafo introductorio a eso le llaman perfil profesional acerca de mí etcétera diferentes nombres en ese párrafo ustedes van a compilar sus diferentes experiencias sus diferentes aprendizajes conocimientos y obviamente lo que decimos nosotros como recursos humanos vamos a cerrar con broche de oro ¿cómo? incluyendo pues al final de ese párrafo justamente las competencias blandas ¿cuántas? idealmente entre 4 y 6 por lo general entre 4 y 8 lo que hacen las personas cuando las incluyen por bullets o por viñetas es que incluyen hasta 8 no les recomiendo incluir de pronto tantas o más de 8 ya más de 8 por teoría a nivel de recursos humanos sabemos que probablemente ya estemos incluyendo relleno las personas por lo general tenemos un set entre 3 4 5 competencias blandas muy bien desarrolladas y por fuera de eso ya no necesariamente tanto así que ese rango de competencias blandas es bastante bueno a nivel de cantidad ¿cuáles competencias son las más importantes en temas de contratación? fundamentalmente lo dictará la posición específica y no solamente la posición porque hay posiciones homólogas como me indican arriba por ejemplo hay contabilidad hay finanzas hay inteligencia de mercados hay operaciones hay logística hay producción pero hay diferentes industrias entonces también es bastante interesante que podamos hacer una investigación por industria y entender cuáles competencias según la industria pueden ser más favorecedoras que otras así que no solamente revisemos descriptor del puesto tratemos de ser un poco más conscientes de que esa organización pertenece a una industria específica y esa industria con tal de tener éxito va a priorizar competencias también bastante específicas recuerden que a la hora que nos evalúan realmente tal vez no hagan preguntas tan directas relacionadas con esto pero siempre vamos a estar escuchando y nos interesa muchísimo alguien que pueda generar una adaptación muy buena también a nivel de industria no solamente a nivel de la posición ¿qué ventaja competitiva me brinda conocer mis propias competencias? muchísima muchísisísima hay que entender por ejemplo y me parece una muy buena práctica a la hora que ustedes se puedan cotizar en el mercado siempre asuman que quien los entrevista un día a las 11 de la mañana probablemente inició entrevistas a las 7 8 de la mañana a ustedes los entrevistó a las 11 tuvo otra a las 9 otra a las 10 y probablemente siguió en la tarde back to back calls entrevistando personas entonces ¿de qué forma podemos ser memorables? y ojalá memorables positivamente porque podemos ser memorables de la otra forma siempre poder compartir y poder tratar de hacer un clic con la persona que nos entrevista siempre poder dar a conocer nuestra información de la forma más clara posible siempre poder conocer cuál es esa ventaja competitiva que tengo yo como candidato porque Alejandro Murillo se diferencia de otros reclutadores ah ok bueno es que yo tengo estas competencias que me permite desarrollar mis funciones de esta manera entonces definitivamente es una ventaja competitiva muy grande al final del día el reclutador o el hiring manager el gerente que entrevista de lo que se va a encordar al final del día definitivamente es aquellas personas que generan un impacto y generamos un impacto entre muchas formas sabiendo las principales fortalezas que tenemos que ofrecer como profesionales y como candidatos esa es una de las formas que generamos impacto hay muchas otras formas ¿no? ¿cómo puedo entender cuáles son mis competencias blandas principales? que de ahí me hacían la pregunta por arriba es una pregunta esencial yo sé que no es sencilla de contestar todos en algún momento pasamos pues por esta pregunta y realmente a lo largo de nuestras carreras siempre vamos a tener que hacérnosla porque somos seres humanos en constante evolución ¿cuáles son mis principales competencias blandas? háganse la pregunta si tienen experiencia laboral o experiencia académica únicamente o si tienen las dos estupenda en los diferentes roles que han desarrollado con sus equipos de trabajo con los equipos de investigación en sus diferentes departamentos ¿cuáles son los roles que han tenido ustedes? ¿qué es lo que hacen generalmente? toman la batuta y lideran al equipo y les permite pues generar una dirección para que todos alcancen ese norte o más bien son las personas que son excelentes ejecutando y una vez que a mí me dicen vayan ahí voy ahí y puedo perfectamente pues trazar camino para que otros me vayan siguiendo por detrás soy una persona que constantemente trata de innovar entonces sí ok hagámoslo así pero ¿qué les parece esto? soy una persona que de pronto también ayuda a las personas que están más rezagadas aquellas personas que también necesitan más apoyo todo ese tipo de roles que yo tengo en los diferentes equipos de trabajo a mí me dan una idea muy clara de qué competencias tengo así mismo también mis propios intereses y mis propias preferencias háganse ustedes las preguntas tal vez a aquellas personas que están trabajando ya de mi puesto actual ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿y qué es lo que menos? a la hora de contestar esa pregunta bueno a mí me encanta por ejemplo lo que es la inserción de facturas en el sistema contable la verdad soy bastante bueno manejo bien el sistema a nivel de software etcétera etcétera o más bien me interesa más la parte de tomar decisiones basadas en los datos todo eso les va a permitir también tener un conocimiento bastante interesante de las competencias blandas y finalmente hay herramientas lo que nosotros llamamos test psicométricos no les recomiendo pagar por ninguno honestamente hay muchas opciones gratuitas en línea que les va a permitir a ustedes darles un panorama como una radiografía de sus principales competencias hay uno que se llama Gallup vamos a ver por ejemplo lo voy a escribir aquí Gallup revísenlo muy bien porque yo creo que hay una versión gratuita y una versión paga el Gallup es un test de fortalezas que me parece que la versión gratuita les va a dar un set de sus cinco fortalezas principales y si ustedes pagan creo que el test les va a permitir ver el resto de sus creo que 32 fortalezas no es necesario verlas todas realmente tener tanta profundidad generalmente es ya para temas de desarrollo de carrera entre gerente y colaborador etcétera esa información con cinco fortalezas principales les permite a ustedes tener una imagen bastante clara otro que recomiendo mucho es proveedores gratis y se los estoy poniendo en el chat de prueba disc el disc es bastante bueno es una prueba que tiene casi 30-40 años en el mercado se utiliza mucho a nivel de desarrollo de carrera desarrollo de facultades desarrollo de líderes desarrollo de estilos de comunicación y por supuesto reclutamiento y selección busquen proveedores gratuitos son bastante buenos de tal forma que ustedes puedan generar la prueba puedan contestarla y el test de forma gratuita les pueda generar un reporte hay uno que les voy a recomendar mucho que es este tiene un perro definitivamente y se los estoy muy honesto y es este Crystal Nose ese es un test perdón un proveedor de pruebas disc bastante bueno a mí me gusta mucho porque socializa mucho la información de una forma muy sencilla no necesitan a alguien que les interprete resultados ni nada es una prueba muy buena pero tiene el pero que solamente está en inglés me parece entonces para que lo tomen en cuenta son diferentes test psicométricos finalmente también hay test de competencias blandas como tal hay uno que se llama Competea bastante bueno pero lastimosamente Competea me parece que sí es pago como les digo no necesariamente busquen test de competencias blandas necesariamente pueden buscar directamente test disc gratis por ejemplo buscar Gallup y eso son algunas de las tantas pruebas psicométricas que hay en el mercado que son bastante buenas les puedo comentar otras 5 o 10 más que también son muy robustas pero lamentablemente por lo general son pagas mira porque son más proveedores para las compañías por lo general esa también es una herramienta adicional y finalmente que es un candy de pitch tal vez en esta charla no me detuve tanto a que es un candy de pitch pero sí está muy relacionada con competencias blandas como tal un candy de pitch dentro del lenguaje de reclutador es esa descripción que podemos dar de nosotros mismos como candidatos para poder vendernos ante un reclutador por lo general es una descripción muy muy somera muy resumida es un resumen de nuestra experiencia como tal que hemos hecho en qué tipo de empresas en qué tipo de organizaciones se han sido grandes medianas pequeñas multinacionales multilatinas o locales si han sido de diferentes industrias o enfocadas en una sola industria qué tipo de conocimientos hemos adquirido en esas empresas qué tipo de funciones hemos desarrollado si han sido funciones más en el área tal 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 o diferentes funciones específicas si manejamos diferentes paquetes idiomas certificaciones clave todo eso tiene que ver con el candidate pitch y como les comento es una descripción general por lo general para la redundancia es una descripción que podemos decir entre 30 segundos y un minuto más o menos máximo unos 2 minutos lo quise rescatar como parte de esta presentación porque lo que la mayoría de la gente omite como parte de su candidate pitch es las competencias blandas entonces recuerden por favor que muchas veces la ventaja competitiva entre 2 personas que tienen un perfil técnico muy similar justamente va a ser su perfil de competencias blandas pasa por entender cuáles son nuestras competencias tenerlas bien identificadas y poder siempre a la hora de entrevista a la hora que nos evalúen en los procesos de reclutamiento siempre estar armado con ejemplos para poder respaldarlos no solamente decir tengo esto sino que te puedo demostrar que lo tengo porque tengo este y este ejemplo que lo respaldan finalmente rutas de desarrollo aquí me interesa pues ser bastante general pero también bastante específico si ahí por favor omiten el why do customers buy from you no necesariamente tiene relación con esto elevar las competencias al siguiente nivel requiere tiempo disciplina y una mentalidad bastante abierta en las organizaciones siempre manejamos una premisa muy importante y es que las competencias técnicas siempre son más sencillas de enseñar que en las competencias blandas por eso es que también priorizamos muchísimo en el reclutamiento que las personas que vamos a contratar tengan las habilidades blandas adecuadas porque si nosotros podemos capacitarte si te hace falta un poquito más de dominio en la parte del inglés si resulta que no sabes SAP si resulta que tienes que tener un poquito más de conocimiento no sé en algún software contable en SuccessFactors etcétera cual sea es fácil que nosotros como organización te paguemos una capacitación de 3-4 semanas y listo Alejandro se lleva ese conocimiento por el resto de su vida no obstante a nivel de competencias blandas como ya nos metemos un poco con temas de personalidad es bastante más costoso y por lo general tiene que haber una inversión bastante más grande de las organizaciones no solamente de recursos sino también de tiempo de mentoría y de acompañamiento por eso es que a nivel de reclutamiento somos tan pinpoint a nivel de competencias blandas porque a veces vamos a querer elegir el candidato que no cumple con todos los requerimientos técnicos pero que efectivamente tiene las competencias blandas para poder aprenderlos entonces que nos interesa muchísimo expónganse expónganse a retos ya sea por ejemplo si están ahorita enfocados únicamente en su experiencia académica ya sea dentro y fuera de la universidad definitivamente expónganse a diferentes espacios donde puedan interactuar con otros donde puedan desarrollar proyectos donde puedan definitivamente colaborar inclusive a nivel de voluntariados ese tema de exposición es bastante importantísimo y recuerden que habilidades blandas siempre tienen un componente social importante no quiere decir que tenemos que ser extrovertidos para poder exponerlo no ni mucho menos pero si hay un componente de exposición tratemos de buscar un poquito más allá asignaciones proyectos de alguna u otra forma actividades extracurriculares actividades dentro de nuestra currícula también proyectos dentro de nuestra misma carrera que nos permitan pues empezar a desarrollar identificar este tipo de habilidades además está decir que en las organizaciones casi siempre hay forma de hacer esto pero tal vez en la universidad podemos ser un poquito más de edición cerrada tal vez lo que nos interesa es cerrar los cursos cerrar los cuatris o los semestres y tratar de salir de la carrera lo más pronto posible lo que no nos dicen lamentablemente a la hora que buscamos trabajo es que ese periodo dentro de la universidad para nosotros es fundamental y por lo general los candidatos que acumulan muchas experiencias extracurriculares prácticas profesionalizantes voluntariados ya tienen un set enorme de desarrollabilidades blandas que les dan una ventaja competitiva por sobre las personas que únicamente pasaron por la currícula de la carrera las personas dentro de las empresas por favor expónganse a otros departamentos traten de entender o que les puedan aportar a funciones digamos de otras líneas de negocio de otras líneas por fuera digamos de su esquema de trabajo actual propongan diferentes formas de hacer las cosas propongan algún tipo de proyecto algún tipo de propuesta valga la redundancia que les permita transformar lo que ustedes hacen en el día a día y hacerlo de una forma distinta todo eso habla de la exposición y al final de cuentas también hablará mucho no solamente de su calidad como profesionales sino también de cómo podemos ir desarrollando nuestras habilidades blandas entonces creo que aquí la palabra clave es exposición y por eso lo pongo de negrita lo pongo de primero porque les puedo decir claro hay certificaciones hay cursos hay material bibliográfico hay bastante plataformas de aprendizaje en línea lo cierto es que se los puedo mencionar pero la mayoría de la gente no encurren ellos y también hay una inversión importante de tiempo está el aprendizaje formal que era lo que comentaban al inicio hay certificaciones hay por supuesto cursos de idiomas hay talleres los famosos certificaciones en el Lean Six Sigma por ejemplo o en metodologías ágiles en gestión de proyectos esos son el tipo de certificaciones que yo les decía al inicio aplican muchísimas carreras de forma transversal porque la gestión de proyectos se utiliza en muchísimas carreras y en muchísimas áreas funcionales todo ese tipo de certificaciones va a ser súper importante lo que sí les recomiendo es que sea algún tipo de aprendizaje de forma que a ustedes les guste no se torturen a llevarse algo que no les interesa si ustedes están bastante a gustos en la parte de recursos humanos en la parte qué sé yo en la parte no sé de consultoría en alguna empresa y de pronto quieren meterse en la parte legal porque no saben mucho de legislación o la parte no sé legal de algún área si no les gusta no les recomiendo que por sí se metan allí les recomiendo más bien que sazonen su experiencia con otro tipo de áreas que sí puedan disfrutar un poquito más y finalmente la aprendizaje social nunca omitan solicitar retroalimentación y es la forma más sencilla que tenemos de desarrollar y elevar nuestras competencias blandas la retroalimentación es fundamental de nuestros líderes claro que sí pero nuestros docentes de los líderes de nuestros proyectos de nuestros propios compañeros de nuestros propios colegas de nuestro mismo nivel si tenemos personal a cargo nunca dejemos de preguntarles que podemos mejorar nuestro personal a cargo ese tipo de retroalimentación ese tipo de mentoría va a ser muy importante para desarrollar nuestras competencias blandas porque por lo general las otras dos rutas que les estoy comentando no les van a aclarar tan fácilmente las áreas de mejora que tenemos podemos decidir sí claro sí me interesa mucho sacar un curso de Big Data en este momento y tal vez algún lenguaje de programación Python por ejemplo Python que lo maneja muchísima gente sí claro lo voy a sacar porque pues resulta que en el área de finanzas creo que me va a servir mucho pues a manejar diferentes volúmenes de datos pero resulta que de alguna u otra forma sigo llevando pues falencias de habilidades blandas importantes entonces ¿de qué va a servir de pronto que yo fortalezca mis habilidades técnicas si sigo llevando pues alguna u otra cosa de alguna u otra forma perdón esas habilidades blandas truncadas y recordemos que habilidades blandas truncadas a corto y mediano plazo también va a truncar mucho el desarrollo de nuestra carrera en una organización voy a hacer aquí una pausa ver si hay alguien más que tiene consultas han puesto algo más en el chat bueno habían dos preguntitas por ahí pero conforme fuiste avanzando fuiste abarcando las mismas ahorita nos están consultando que cómo te pueden contactar no sé si tal vez a través de LinkedIn o si hay alguna otra manera de poder estar en contacto con vos con muchísimo gusto efectivamente LinkedIn es una excelente forma de hecho aquí no es que quiera despedirme ya ni mucho menos pero ahí está mi perfil de LinkedIn me encuentran como Alejandro Murillo en LinkedIn y por si acaso si se encuentran con algún otro Alejandro Murillo la verdad no tengo certeza mi puesto actual es recrutador regional para Microsoft entonces por si acaso ahí lo pueden también ubicar me pueden enviar una invitación yo acepto a todo el mundo y me pueden enviar un mensaje y con mucho gusto conectamos por si tienen dudas de cualquier internet super muchísimas gracias Alejandro nada más dame un segundito para compartir pantalla yo por acá y para que vayamos sobre el cierre del espacio las gracias a todas y todos ustedes muchas gracias por las preguntas ok yo creo que ya estamos de verdad si les comparto pantalla bueno agradecerte montones Alejandro por este espacio tan valioso que hemos compartido esta noche indicarles a las personas que nos acompañan que en el espacio del chat les estamos colocando un enlace para que nos puedan compartir su realimentación en relación al espacio que hemos compartido en esta noche además Alejandro de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerte por acompañarnos esperamos que sea la primera de muchas otras ocasiones en que puedas acompañarnos y queremos conferirte el presente certificado Alejandro Murillo Cabero por su participación como facilitador en la charla el poder de las habilidades blandas claves para impulsar tu carrera actividad realizada el 14 de noviembre del 2024 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es nuestra vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria muchísimas gracias Alejandro muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio gracias indicarles que ahora a finales del mes de noviembre vamos a estar con más espacios que desarrollamos desde la la vicerectoría de Bienestar Estudiantil en el marco del día para la eliminación de las violencias contra las mujeres del proyecto Nosotras perdón un proyecto que se impulsa en la universidad queremos invitarles a que nos acompañen a estas actividades que están dirigidas a reflexionar sensibilizar y brindar herramientas para construir una sociedad libre de violencia tenemos el primer evento el 26 de noviembre a las 6 de la tarde todos los espacios a través de la plataforma Zoom primero de ellos derechos sexuales y reproductivos herramientas para una vida libre de violencia el segundo de ellos el día 27 de noviembre educar para proteger herramientas contra el hostigamiento sexual y el 28 de noviembre los mitos del amor romántico cómo identificar violencia en relaciones de pareja de igual forma en el espacio del chales estamos colocando el enlace para que puedan inscribirse y que también puedan acompañarnos en todos los espacios que estamos desarrollando durante el mes de noviembre para todos y todas ustedes les queremos agradecer muchísimo su compañía y esperamos verles en las actividades que tenemos en el cierre del mes muchísimas gracias y que pasen una linda noche hasta luego y que pasen lavar a lavar ¡Gracias!